Segunda victoria consecutiva del Tau Cerámica por 67 a 73 frente a la alta gestión fue en la brada. Los vitorianos empezaron con fuerza, contraataque y Michael anota. Tapón de Splitter. Michael se la da a Trigioni. Trigioni para Rakosevic y triple del serbio. Trigioni asiste a Splitter y el brasileño anota a aro pasado. Con la entrada de Whiteman, el alta gestión fue en la brada, cogió aire, pase interno para el americano y machaca. El Tau respondía sí, recuperación de McDonald, se va solo y machaca. Marco Tomás metió canastas para enmarcar. Pero los vitorianos no cedían terreno. Michael machaca el aro. Los hombres de Casimiro empezaron la segunda mitad dormidos en defensa. Whiteeman recibe al poste bajo. Se revuelve y anota de nuevo. Marco Tomás se reivindica con jugadas como esta. Nesovich estuvo discreto, pero nos regaló este jugadón. Al exerio, les abriga. Whiteeman fue el mejor del partido, con 23 puntos y 37 de valoración. Y Trigioni y Splitter fueron los mejores por parte vitoriana. Trigioni para Splitter y final del encuentro. El Tau supo ganar en una cancha difícil donde había perdido el año pasado.